¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tengo mole, recuerden que en la descripción les dejo el link del video y así como de estos, como este mole, también este mole, yo no tengo una receta o un video de mole. La receta de este mole, estilo poblano creo es, la tiene mi hermana de Angie, Chris Harry, también les dejo acá abajo su link para que entren a ver el video. Está muy rico este mole y la verdad que no les va a hacer daño para nada. Lo único que hice es revolverle pechuga desmenuzada, entonces así lo tengo. También tengo aquí, bueno, como otro relleno, ustedes la pueden rellenar de lo que ustedes quieran, atún, atún a la mexicana, este, no sé, el jamón con queso. Aquí tengo queso mozzarella, también le voy a estar poniendo amarillo, le pueden poner unas rajitas de chile, jalapeño si ustedes quieren, chiles de vinagre. Estas las llamaría yo hawaianas. Yo hajonjolí también para ponerles arriba. Bueno, pues entonces esto lo dejo a su criterio de ustedes, a su imaginación, lo que tengan en casa, le pueden poner lo que sea, cualquier guiso, saben, muy ricos. Aquí tengo dos huevos revueltos, lo único que hice es ponerle una pizquita de sal y un poquito de pimienta, en este caso que los voy a hacer salados. Los pueden rellenar también de crema pastelera, de mermelada. Tengo una mermelada de piña, de piña natural, este, muy rica, es para unas empanaditas. Este, la pueden hacer y rellenarlas, están muy ricas, esa mermelada en especial a mí me gusta mucho. Bueno, pues yo les digo que tengo aquí demasiada, nada más voy a usar la mitad. Ahora, siempre, siempre, siempre vamos a poner harina en la mesa de trabajo porque esta masa, pues, la tienen que trabajar en frío, en caliente no, porque si no se les va a deshacer muy rápido. Yo la acabo de sacar del refrigerador. A lo poco lo llevo al refrigerador. Voy a empezar a amasar. Me ocupo mi rodillo. También le voy a poner harina. Ya tienen que tener una charola lista. No tiene que estar reengrasada ni enharinada, puesto que esto tiene mucha grasa. Bueno, como ven, para hacerlo más fácil, yo corté a la mitad otra vez. Entonces, para que lo vayan haciendo mejor por poquitos, así no se les va a calentar mucho su masa. Bueno, como ven, ya las tendí, ya me adelanté a esto. Les digo, esto se tiene que hacer muy rápido. Tienen que espolvorear muy bien de harina para que les aguante y no se pegue a la mesa. Pues la mantequilla se ablanda rápido. Entonces, no tengo cortador, entonces lo estoy haciendo con un moldecito chiquito. Del tamaño que ustedes quieran. Ya las tengo. Y pues bueno, aún todavía la puedo sujetar con la mano. Vean el grosor que tiene. Y todavía las estoy estirando un poquito yo, porque se... Lo pueden hacer con la mano o con el rodillo. Yo lo haciendo con la mano. Y ahora estoy pasando una charola con papel encerado. Bueno, de este modo, pueden hacer esto, poner de una vez el huevo. Yo lo estoy haciendo con el dedo, pueden usar una brocha. Pero pues bueno, mis manos están muy limpias y no hay mejor instrumento que la mano. Siempre se los digo. Y una cucharadita ya sea de mole o este guisado que ustedes vayan a poner. Creo que le eché mucho, no las llenen demasiado, pues luego se pueden romper. Pero creo que cerró bien. Entonces el huevo lo que ayuda es a pegar. Y ya nada más hacemos con nuestros dedos así un clic. Y listo. Estoy poniendo papel encerado por si las dudas, para que no se ensucien mis charolas. Así voy a hacer con todas las demás. Entonces lo que pueden hacer o lo que yo hago es juntar varias charolas. Las voy metiendo así luego, luego las voy metiendo al refrigerador. Y ya una vez que las tenga ya todas mis charolas listas, ya lo último que hago es nada más estar metiéndolas al horno, horneando. Entonces de esta manera pues voy a aprovechar mi horno. Pues bueno, con el resto de la masa lo que hago nada más es igual juntarla, la vuelvo a amasar y nos vuelve a servir otra vez. Aunque yo les aconsejo que esta última la dejen, esta la dejen y al final la juntan con la demás. Aparte que ahorita no la puedo trabajar, está muy aguadita, sale la mantequilla. Y nada más la vamos a espolver con un poquito de harina, así para que se pueda manejar con las manos. Así tal cual la voy a mandar al refrigerador. Ya por último la saco del refrigerador, les embarnizo el huevo que ya tenía yo batido, les espolvoreo un poquito de ajonjulín y pues las llevo al horno por unos 15 minutos más o menos hasta que empiecen a dorar a 375 grados Fahrenheit. Miren, estas zonas de jamón con queso le pueden agregar piña para que sean hawaianas. Vean, están riquísimas. Las de pollo con mole están también muy ricas. Espero que les haya gustado este video, de verdad que vale la pena invertir el tiempo en hacerlas. Las pueden vender. Espero que compartas el video y le des dedito arriba. Hasta pronto.